Hace 70 años, el 23 de septiembre de 1947, se promulgó la ley que permitió el voto femenino. Universal incluye a las mujeres, tanto para elegir como para ser elegida. En el 91 se sancionó la ley de cupo femenino. Hasta ese momento, las mujeres electas no llegaban al 7% en las bancas del Congreso. Gracias a la ley de cupo, hoy las mujeres ocupan más del 40% de las bancas en la Cámara de Senadores y del 38% en diputados. Aunque las mujeres somos la mitad de la población, aún no representamos el 50% en ningún espacio de toma de decisiones. Sin mujeres no es democracia.